de aquí no le va a gustar ni un pelo oye oye calma 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 ese tío es un convicto sólo le faltan las cadenas dijo que su nombre era co se hacen llamar bandidos de la pólvora hay muchos de ellos por ahí no mucho aparte de que son un puñado de gorrones que esperan que la casa los invite a unas rondas aunque al final conseguí que pagaran de acuerdo uno de los grandes can tiró mi radio al suelo por accidente y no ha funcionado desde entonces estaban discutiendo sobre ello pero el tío de la chaqueta de cuadros los mandaba callar parece que venían del norte por cuero y jansion en ese caso no les culpo por no querer volverse toda la zona está infestada de bichos que se vuelven locos cuando les disparas los mercaderes evitan ese trecho de la y 15 como si estuviera radiactivo que por cierto podría estarlo perfectamente no lo escuché muy bien pero el líder hablaba del strip había un tío que quería llegar allí y evitar la y 15 creo que es la carretera que está hablando aquí claro aparentemente no le pasa nada pero yo diría que está rota por dentro puedes sacarte unas chapas con ello me encantaría escuchar lo que pasa en el mundo y al señor new vegas que es un auténtico caballero sí que conozco a esa cosa igual que todos es muy reservado a lo cual no tengo nada que objetar además de ir para acá y para allá juraría que no hace nada útil no sé por qué le interesas pero yo me andaría con ojo nunca ha ayudado a nadie antes suele ser amable pero no me fío de esa actitud de vaquero risueño me parece todo un poco extraño estaba aquí cuando entré en el bar hace siete años dicen que su dueño vivía aquí pero nadie sabía quién era por mí bien sobre todo comerciantes que quieren comprar carne y pellejo de muflón los comerciantes son la razón principal de que la tienda general siga abierta la mayoría de los visitantes que se dirigen al sur por la y 15 van a prim salvo que estén muy necesitados de suministros este es el que está gratis sep es este que will menos mal que no se entró antes porque tú tú que eres mucho más mecha corta que yo tuvieses enfado que flipas siempre se cuece algo interesante pero ahora mismo lo más grande es la refriega inminente entre la rnc y la legión no voy a sacar el tema pero pero uff me pillas en directo porque me he calmado jugando venga vale pues entonces venimos de lo mismo prácticamente viewer uff que se me va el agua la hueá háblame de la rnc del poder de la república de new california está en nevada dinero o tropas lo que sea hacen todo lo necesario para mantener la región segura pero a mí me parece que tanto quieren abarcar que se han dispersado demasiado como la rnc estoy muy segura de que a la rnc le interesa aferrarse a la presa porque es uno de los pocos sitios que pueden producir electricidad aunque la legión son un puñado de salvajes no tengo ni idea de qué tramarán con la presa puede que quieran destruirla o algo así negreros asesinos de todo lo malo se visten como soldados romanos para que nadie se confunda cuando los vea el rumor es que la legión es más numerosa de lo que dice la rnc ha sido cuestión de suerte que la legión no haya conquistado aún el territorio a ver qué coño vendes estoy segura de que tengo algo que te va a gustar esta tía vendía algo interesante no 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 ok ten cuidado ahí fuera hola tienes eh puedo encargarme de eso pero tú que haces fuera Tío, escúchame Por favor Vale ¿Qué misión tengo? Eh... Vale Voy a robar a esta gente, así un poco de... Era broma Era broma Era broma, no te he robado Era broma Era broma Era broma Tranqui Eh, eh, relaja No te acerques más, ¿quién eres? ¿Y qué quieres hacer conmigo? No soy el enemigo, si es lo que te preguntas Siento lo del arma, me has pillado desprevenido, eso es todo Hemos empezado con mal pie, ¿qué te parece si volvemos a empezar jugando al divertido juego de las caravanas? ¿Sabes jugar? No me gusta Sabes que hay un tío llamado Joe Cope que anda... que te anda buscando, ¿verdad? Sí, pero no parece muy fuerte Dicen que teme que le dispare desde una de las ventanas cuando lo vea Y tiene razón La cosa se complicará cuando aparezcan sus amigos No podré con todos ellos en un tiroteo ¿Qué vas a hacer con respecto a los bandidos de la pólvora? Voy a escabullirme todo lo que pueda Suponiendo que la ciudad no me arroje a los lobos, claro No tengo ninguna oportunidad yo solo contra la banda Tal vez pueda echar una mano Si solo fuéramos los dos, acabaríamos compartiendo tumba Pero si se uniera más gente de la ciudad Comando Fault Preguntaré por ahí para ver cuántos puedo reunir Empieza con sonrisas Ella ha sido más amable que la mayoría de por aquí Aún no he hablado con ella Pero si acabamos de hablar Pues yo no quiero irme hasta que no venga Tranqui, tranqui Pero pues sí Buenas Hola 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 No se puede colar en un sitio Que el invitado Yeter No sería la primera vez que lo hago La verdad Yo tampoco Le comparto pantallo Comparte mi pantallo No sé, no sé si vas a poder ver el juego, pero bueno Da igual, yo sinceramente ahora mismo soy una bolita entre dos almohadas Uh, bolsa de doctor Bueno Bolsa de Iván Bolsa de Iván y una bolsa con levadura Es que, es que ya te digo, he dicho Ya que los dos tenemos tal, yo creo que esto te viene de puta madre Oye, whisky Boterías de fisión Eso es lo que quiero yo, cuatro botellas, pero no de whisky, que no me gusta, de Jagger Vodka Eso sí me gusta, de eso sí quiero Eh, me pone por aquí Me escribió un cliente pidiéndome un flyer Eh, ¿cómo? ¿Un flyer de hace dos años? Eh... Si me dices que coño es un flyer Te contesto ¿Qué coño es un flyer? Una, que es un flyer No tengo ni puta idea Es que, flyer me es... Oye Aquí no me falta gasolinera Pues, creo que sí Aquí no me falta gasolinera Aquí no, antes no había algo Bueno A veces pasa Una imagen publicitaria Vale, 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 vale Vale, vale, ya sé lo que es Sí Eh... Vale, coño Eh... De hace dos años Eh... ¿Qué le dices sin ofender? Eh... Se me están ocurriendo muchas cosas, pero muy ofensivas ¿Qué son esos bichos? Estos son... Estos son... Son muflones ¡Escúchame! ¡Eh! Estelian ¿Ves cómo el otro está gordo? ¿Qué tiene tan grande? ¿Dónde está el otro? Espérate Estos son... ¿Dónde está la... ¿Qué hay un...? No sé dónde está la otra cabra ¿Dónde está? Es que mira... Eh... Te explico Eh... Al principio del juego Nos encontrábamos Un... Un muflón ¿Cómo se llama esto aquí? Que era... ¡Ahí está! ¡Míralo! Escúchame Com... Compara Los de allí con este Compara los de allí con este Pero eso no... Eso no es una cara con pelo Pega sin pelo Eso es... Eso es un caballo sin... Un cuerno No me... No me pongas el culo en la cara Que no me pongas el culo en la... La tenemos, eh Te hago... Te hago fileta de muflón aquí en un momento, eh Cuidado A ver, tienes el cuchillo de carnicero Ya, por eso lo he dicho Posguerra Bomba Pum Eh... Sí, la verdad es que te ha hecho un buen resumen Eh... Chinos También Si alguien pregunta, todo es culpa de los chinos El videojuego Así es como se llama este juego, básicamente Bueno, esta saga en general Eh... Pero, ¿cuál es la diferencia con el original? Con el original? No Escúchame Fallout es de los... De... De los únicos juegos apocalípticos Que los rusos no tienen culpa Ah... Vaya... Magia ¿Así que...? ¿Y por qué siempre lo ocultas del ruso? Porque normalmente las historias lo escriben americanos Tiene sentido Pero sí, hay más posibilidades de que... Muy buenas Hola ¿Qué? ¿Vas a quedarte una temporadita más por Bootsprings? A ver, escúchame Escúchame, sonrisas Me gusta mucho tu nombre Te tengo que pedir una cosa Y es que Le voy a echar un cable a Ringo Con el tema de los bandidos de la pólvora Con lo cual Muy posiblemente necesite tu fusil Te unes Eso está hecho Cuenta conmigo Joder, que fácil Eh... Eh... ¿Ya? ¿Ya está? Así, sin más Tengo la impresión de que voy a acabar enfrentándome a esos tipos Así que lo hago ya y punto Yo, Cobb, amenaza con dejarnos y entregamos a Ringo Pero sé de qué va Él y sus amigos acabarán viniendo a la ciudad Vale, pero aquí la gente... Oye, cosa mía O sea, Ringo A ti a mí no nos ven como un tipo fuerte Si pudieras convencer a Trudy para que se... Se uniera a nosotros Algunos de la ciudad también se animarían a ayudar Sé que Pete el Pachorras tiene un lote de dinamita Y que Chet acaba de recibir corazas de cuero que podríamos pedir prestadas Ve a verlos Además, seguro que acabamos con algún que otro agujero Por lo que no estaría nada mal que el Dr. Mitchell nos pasara unos cuantos estimulantes Sonrisas, me has dicho muchas cosas ¿Se te ocurre algo para convencer a Trudy? La persuasión ayuda Convencer a Trudy de que teníamos un plan magnífico también sirvió Chet No creo que la palabra regalar esté en el vocabulario de Chet Incluso con la ciudad en este estado te pedirá algo a cambio Pregunto ¿Quién manda las bombas? China, ¿no? Sí, sí, sí A ver Explico un poco de historia de Fallout, ¿vale? En general China China Y Estados Unidos Entran en guerra Por Porque Se estaba agotando No me acuerdo que Que cosa en el En el planeta No me acuerdo Entonces En este mundo Alterno En el cual todo se fue a la mierda Súper rápido Empezaron a utilizar La La energía Nuclear O Nucelar Para básicamente Todo Coches Robots Eh Incluso La cuenta corriente Típica La La energía corriente Todo Todo Por Por tema nuclear Todo por fusión Hasta que se fue a Eh No sé yo Pero Yo creo que eso sería un poco No sé A ver cómo decirlo Eh ¿Malo para la salud? Ya Eh Por eso Es la historia De Bueno A ver Si Si No Si 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 No Ahora te explico el porqué Si quieres Bueno Porque Técnicamente es la energía más limpia Para tú O sea Es Es peor La gasolina Por ejemplo Depende de cómo lo usen Básicamente O sea Es más probable Que Que mueras contaminado Por gasolina Que por Un Cualquier cosa de fusión Porque normalmente A ver Si Si utilizas algo de fusión Obviamente Es porque ya Tienes Todo hecho ¿Sabes? En plan Un cubículo Para que no salga esa energía A ti En el caso de que En el caso de que Tengas una fuga No te preocupes No vas a morir lentamente Simplemente Vas a morir Ah Que guay ¿A que sí? El caso está Que En En esta historia Cuando No me acuerdo Que Componentes Estaban empezando a agotar Estados Unidos Y China Entran en guerra Una guerra Que al principio Era simplemente Pues Te mando soldaditos por aquí Te mando un tanque por allá Te mando Un aservo armadura Último modelo Para acá Cosa Cosas de guerra Y entonces ¿Qué pasó? Estados Unidos Y China En el último momento Empezaron a mandar bombas Primero fue China Destruyendo Un montón de ciudades Entre ellos Lo que ahora es el Mojave Y un montón de mierda El yermo capital Bla 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 Y Estados Unidos Hacia China Y Y Así empieza Básicamente la historia Que Estados Unidos Y Pues básicamente Lo que pasa siempre Estados Unidos Y otra superpotencia Midiéndose las pollas Lo de siempre Solo que aquí En un nivel Más hardcore Que guay Servo armadura Véase Un traje de metal Con superfuerza Que es básicamente Indestructible Con armas y bombas Que funciona Con fusión También Sí ¿Será fácil Hacerme con dinamita De pita el pachorras? Pita el pachorras Guarda con mucho celo Su dinamita Si quieres que te la dé Tendrás que convencerle De que sabes algo De explosivos Me encanta Me encanta el nombre Siempre me ha Siempre me ha encantado El puto nombre Es posiblemente De lo mejor Que tiene este juego Pita el pachorras Necesito llegar a Prim ¿Puedes recomendarme Alguna ruta? Claro Arroyo Esta no es mi mierda Conte por culatos Prim es la ciudad Al sur Con la montaña rusa Se ve de lejos Las patrullas de la RNC Mantienen despejada La carretera Aquí sería Pedro Fiaca Pones Fiaca O Flaca Si dejas la carretera Cualquier bicho Podría saltar Es que la I Y la N se parecen mucho Vale ¿Dónde? A ver Fi Vale Fiaca 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 Joder Que palabra más Ahora también te digo Que pachorras Me suene más normal Que Fiaca Es básicamente Porque soy español Y ya Porque pachorras Pachorras es una palabra De cuidado también Fiaca Modorra Pachorra Vale 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 Eh No ando muy bien De chapas No tendrás por ahí Algún trabajo Que pueda hacer ¿No? No En Good Springs No Pero si no te importa Hurgar un poco En la basura Es el dinero Ah es verdad Os explico Casi nada Que merezca la pena Excepto una vieja caja De seguridad Que pide el pachorras